Música Mi esfuerzo ha sido constante, logrando rendir frutos y me siento muy feliz por el logro obtenido. Uno tiene que fijarse una meta, saber que puede lograrlo y cumplir el objetivo. Bueno, mi inspiración fue principalmente el desarrollo de los exámenes y también tengo que agradecer a los profesores que me ayudaron a solucionar algunas dudas. Me siento orgulloso por el logro obtenido y agradecer a los profesores por el apoyo que nos brindan. Todo lo logrado agradece al esfuerzo diario y al nivel académico que prefiero brindar.